Soy rescoldo de la cueca, de pura cepa de espino, de la raíz de mi tierra, con alma el roto afuerino. ¡Jejeje! Mi vida de tanto, de tanto andar en la huella, mi vida la cueca, la cueca me cautivó. Mi vida de tanto, de tanto andar en la huella, mi vida la cueca, la cueca me cautivó. Mi vida de tanto andar en la huella, mi vida la cueca, la cueca me cautivó. Le pase a todo, en mi chilena canción, en mi pasión.